Que no sea una sorpresa lo que está planteado. El primer aspecto que estamos de alguna manera concibiendo, que estamos asumiendo como una posición, si se quiere, tácita, es que en esta coyuntura que está atravesando la revolución bolivariana, la respuesta que nosotros damos es más socialismo, profundizar el pensamiento del socialismo y radicalizar la construcción del socialismo. Es una primera lectura que tiene esta cátedra que estamos lanzando precisamente en coordinación con la instrucción expresa del presidente Nicolás Maduro, que nos dio incluso la noche de ayer, arranquen la cátedra, yo me incorporo en las actividades que se vayan haciendo a lo largo del año. El primer tema tiene que ver precisamente con nosotros no estamos en una diatriba, nosotros estamos por construir socialismo. El segundo aspecto sumamente importante tiene que ver con los centros de investigación, los centros educativos, y es que en el caso de la vicepresidencia de planificación y conocimiento, nosotros no venimos a administrar el sistema de conocimiento. Venimos a subvertir el sistema de conocimiento para construir una sociedad distinta. Eso supone un desafío para los centros de investigación, supone un desafío para las universidades. Y aquí, estos compañeros que ustedes ven, estos cinco valiosísimos compañeros, son una línea de vanguardia, y se delinea una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Son los cinco compañeros que van a estar solos en unas cátedras, en unos foros, durante un año, haciendo un aporte muy importante que va a terminar en unos libros? ¿O tienen una estrategia interna, eso que está ahí planteado? Primero es claro que va a haber espacios de debate. Pero fíjense que parte de la estrategia es que cada uno de los compañeros va a tener un equipo de investigadores asociados a cada una de las líneas de investigación. Es decir, que parte de la idea es que nosotros a lo largo de este tiempo vamos a terminar con un equipo de alto nivel de al menos 50 investigadores en cada una de las áreas que hemos establecido. Eso de alguna forma delinea la estrategia que estamos buscando de multiplicación desde el punto de vista del pensamiento y de articular aún más nuevas formas de pensamiento. ¿Por qué están los institutos de investigación? ¿Por qué están las universidades acá? Porque parte de la arquitectura que tiene que tener nuestro nuevo sistema de conocimiento tiene que tener una arquitectura de alguna forma de una configuración alterna, tiene que tener espacios de red, tiene que tener configuraciones distintas y tiene que responder a las necesidades y a los desafíos que tiene la sociedad. Cada uno de los institutos de investigación, mirándose a sí mismo, mirándose al ombligo, no cumple ninguna función desde el punto de vista de los desafíos que tiene la sociedad el día de hoy. Y eso es parte de la misión que tenemos que tener y que tenemos que articular. Y por supuesto, diríamos que el otro componente tiene que ver con el sistema de publicaciones y el sistema de difusión, que es la otra vértebra que tiene lo que hemos venido planteando. Ahora bien, las líneas centrales, identidad, imperialismo, economía, geohistoria. Lo decía Luis Britaoro, pero lo decía Iraida, Mario Mendoza Potelar, lo decía Vladimir Acosta. Estos temas son indispensables para la construcción del socialismo.